Bueno, después de hace ocho meses estamos aquí con mi hermano Vamos a ir haciendo un pasamandos Así que... Hola, eh Hola A ver cómo acaba el vídeo Lo siento si se escucha eco, pero es que solo tengo un micro y Lo hemos puesto para que se escuche en la tele, porque así lo escuchamos los dos y Lo siento, pero intentar escucharlo como podáis Mira, mira por la izquierda, que creo que ha habido un toto, Jairo Voy No, mira, lo está ahí adelante, creo Sí, porque aquí no hay nada Ahí está la furgoneta, que ahora sale... Sí, está la furgoneta aquí, que brilla Sale la mascarilla La mascarilla y sí sale... No, pero es que mira, ahora está haciendo... Un toco rico, ¿lo ves? Dios Qué susto Yo no, yo soy un macho, man ¿Qué va a ser? Menudo susto me ha dado esto ¿Por qué lo guardas? Pero cómo se ha subido la mascarilla así sola, hacia arriba Ah, sí, eso digo yo Y aquí hay el totem, en el totem seguro Hostia, pues ese camino no lo sabía yo Míralo, míralo, míralo Sí, lo he visto, lo he visto Sí, será de aviso de pérdida No sé, pero tiene algo que ver con Jess Orientación, creo Ah, no, es verdad que cuando rodea a Jess Es verdad Que puedes elegir o en pegarle un jetazo, creo O en no hacerles nada Y creo que si metes un jetazo Pues te metes al cuerno Y si no te metes al cuerno por el culo Alá, qué sadico, qué gore ¿Tú y Jessica? Ah, bueno, sí, se han llevado Pues más adelante, la tiene buen Diego Sí, la han llevado Bueno, yo creo que después de ocho meses ya habrán visto Autodiscur pasárselos Pero en verdad me cago, tío Me lo han pedido y pues mira, lo subo Ahí está, tío Vale, te prometo que no te mataré Cuando te... ¡Aaah! ¡Hija de puta! ¡Oh, Dios mío! No me ha acordado, ya es un... ¡No! ¡Ha sido genial! ¡Para nada! ¡Hija de puta! ¡Me estoy grabando! ¡No voy a ver nada! ¡No! ¡No! ¿Lo has grabado? ¡Mira qué cara! ¡Me habías asustado, Jess! ¡No puedes aparecer así de repente! ¡Que estamos en medio del bosque! ¡Joder! ¡Lo siento, te he asustado! ¡Si le envías eso a alguien! ¿Qué harás? ¡A... ¡Matarte! ¡No sabía que tenías un grito de nena tan adorable, Michael! Supongo que no conoces bien a alguien hasta que le das un susto de muerte ¡Eh, eh! ¡Yo no he tocado nada! ¡Que yo no he tocado nada! ¡Que ha sido maldó solo, te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Vamos, pues nada más, le va a dar bien! Escúchame, que ha sido solo, eh ¡El maldó cuando gira así! ¡Cállate, cállate! ¿Cómo así sirve? ¡No! Pero sí, bien ¡Flipante! Ya, a mí también me ha pasado lo mismo en el primer capítulo A ver, Justy, ¿qué? A ver si tengo que romper ¡Ya, otro! ¡Otro totem de la vida! ¡Este sí que te he perdido! ¡No, este es un juego! ¡De la vida, no del juego! ¡Ya, verdad! ¡Ay, Jessica! ¡Orientación! ¡Sí, sí! ¡Esa es Sam! ¡Sí, ese sí! ¡Ay, nos hemos dejado uno! ¡No es J.S. ¡No! ¿En tan poco tiempo? Vale, si Jessica está ahí ¿Por aquí qué es? El camino Muerto, me cago Vale, pero primero vamos a investigar Pero ahí no, eh Es que es por ahí ¿Es por aquí? ¡Claro! ¿Sí? ¿Y por qué Jessica me ha seguido? No lo sé ¡Ah, pues es lo mismo! Pero aquí hay totem seguro No sé, por la derecha, por la derecha ¿Y ese gallo? Pero mira, no sé Pero mira, en ese puente Creo que es donde se le cae ¡Aguete, tío! ¡Aguete tú! ¡Malísimo, malísimo! Sí, me parece sospechoso, eh No sé, pero hay unos bancos Siéntate un rato Sí, me doy la pierna No sé Me asusté como ha dado Jessica Cuidado Tío, en serio No veo nada, eh Pues joder Pero si es que te llevan los dos caminos Al... Lava, pues tira para abajo ya, tío No hay nada A lo mejor por aquel camino Hay un totem de la vida Aquí es donde tenías que decir Pa' allá o pa' allá ¡Aguete, tío! Hay que matar la boca Te hace de bar Sí Voy a meter toda la puta Con la interna de la cámara Para cegarnos ¿Y qué pasa por hacer? No sé, Jessica, tío Es que se te va a oscura Tanto curo, pero... Boca-pierna ¿En serio? ¿Por dónde coño? ¿En serio? Eh, espérate Tienen que ir a la cabaña, ¿no? O sea que... Me ha desorientado Jessica ¡Ah, que era por el puente! Ah, era el totem de orientación Por eso te has equivocado Ah, qué mierda Ah, vale, vale Llevamos cinco minutos Y hemos dado tres vueltas Flipante Es malísimo Es malísimo ¿Malísimo? Malísimo, malísimo Buenísimo, malísimo Es malísimo Eso es un café Ah, no, eso es Tassimo No, eso es un Nespresso Es un café en una cárcel Un Nespresso Bueno, esto es un video de la entidad Uno de chistes No, da igual, tío ¿Y se apunta al cielo? ¿Se ilumina mi vida? ¿Qué plano más bonito, eh? Tengo que testar al sol No sé Ahí está, venga yo Sí, mejor Mañana cuando lleguemos a la cabaña Bueno, mañana Yo creo que en dos semanas Bueno, me he crecido largo En dos semanas lo tenemos Ah, queda por aquí, claro Ah, vale Gracioso Es malísimo Pues ya los dejo sordos ¿Qué haces? Dejar los sordos Malísimo, es malísimo Dejar sordos a mis subs Oye, ¿sabes que yo cumplo? Uy, este gemido Esta noche se va para la cabaña ¿Qué hace Mike? ¿Qué hace Mike? ¿Ha visto un cierre? Pero con yes, ella es amaña Vale, ya se me caigo ¿Eso qué ha sido? Uy, el buen digaque ¿Has ido alguien gritando? No, nada Probablemente sería una ardilla O algo Mal rollo Mal rollo Claro ¿Qué haces? ¿Qué pasa Mike? Un ciervo Un ciervo Es un ciervo Yo creo que es un ciervo Por lo de antes Uy, un pedrusco Una pedruscus No, no tires nada No tires nada ¿Dónde está eso? ¿No tires nada? Si le pego a IR2 ¿Qué pasa? No, apárate Que va a salir igualmente Es un ciervo Es un ciervo Que no Uy, sí, flipado Que un payaso de mierda Por ahí está volviendo, ¿no? No, no No, no, es verdad Estaba sin el puño ¿Y si hay un totem aquí de la vida? ¿Sabes? En plan Joder que pesado De la vida, ¿no? Del juego ¿Como el que no quiere la cosa? Bueno, quererlo no va a quererlo Va a quererlo Porque si no encuentras una cabeza del platino Eso es en plan Una jugada Uy, esto se cae No, no se cae Pero ahora lo hago Esto es una broma a Jessica ¿Cómo voy a dejar de hacer spoiler? Eh, no, una cámara Eh, por aquí Sí, entra, entra Uy, cositas Coge la mascarita Y hazle una broma a Jess Cositas Pero yo creo que no le hacía falta Ni la máscara, tío Porque cuando, cuando hace Lo de Y ella salta Y no se ha dado la vuelta Y no ve a No ve a Mike, tío Mira, tío Se tendría que dar la vuelta Y cuando veis la máscara Se asusta, ¿sabes? Pues se asusta Y luego ve a Mike, tío Eso que mierda es Mira Aunque no llevas la máscara También iba a hacer lo mismo Ah, ya cuando se ha perdido el móvil ¿No? Sin empaparte Oye Haré todo cuanto pueda Para que entres en calor Pues ponte a cocinar No subestimes mi habilidad Entre fogones Hombre, sí Y ya ¿Y atrás qué hay? Nada Ya veo Investiga Entra, entra Cosas del vid Aquí colgo mi gracia No sé yo Entonces no irán a colgados Ya verás ¿Se me oirán en el vídeo? No ¿Por qué no? Porque luego no quito la voz ¿Por qué? Sí, igual que mola Ya, pero vas a salir una mierda hablando ¿Cómo? Un tótem Un tótem Sí, en tu gracia Ah, no, no tiene En tu no hay tótem Por eso le digo Igual que no hay nada colgado Va, corre Hombre Hombre Uy He escuchado No, que se está pedaz Es el cielo Es el guendigo Pero no es el cielo Es el cielo ¿Eso qué es? ¿Qué le pasa? Acabas de escuchar al guendigo Y ¿Qué haces? ¿Le arrancó la cabeza? Sí Sí O sea, tienes que arrancar O sea, tienes que arrancar ¿Qué va? No, yo lo mato ¡Arráncasela! ¡Hala, loco! Arranca, arranca Arranca el de la cabeza Vale Calmar, ¿para qué? Se iba a morir igualmente Tío, ya estaba tocado Por el guendigo Me lo voy a matar Se va a hacer Vale Yo no sería capaz De hacer eso, eh Joder, ¿cómo? No puedo mirar Vale 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 Mike, ¿pero qué has hecho? ¿Qué cojones? ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios mío! ¿Qué cojones? De la tierra, no salta, salta ¡Fuera eso! Para atrás, triángulo, círculo Y su puta madre ¡Joder! ¡Mira que me di! Ahora te tienen que agachar, creo, eh Eso no se dice ¡Eh! ¡Sigue, sigue el camino! ¡Sigue el camino! ¡Sigue! ¡No salgas del camino! ¡Casi estamos! ¡Casi estamos! ¡Corre, corre! ¡Tení, no, no! ¡Tenía que ponerle eso! ¡Dónde he vivido! ¡Corre! ¡Ah, amigo! ¡Del amor hermoso! ¡Corre, corre, corre! ¡Y se preocupa de cerrar la puerta! ¡Incredible! No te detengas, corre Ahora Jessica se cae La salgo, ¿no? Sí, 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 sí ¡Saba, corre! ¡Ayuda! ¡Yo digo Jessica, corre! ¡Porre, desgraciado! ¿Pero qué es real? ¡Venga, hay que irse! ¡Pero corre, puta vaga! Sí, estoy en ello, dice ¿Y está ahí? ¿Qué hace? ¿Y le empuja? A ver, le deja afuera Que se enfríe Déjate cojar Algo entero del pelo Y si... Dios mío, ha faltado algo De la trenza No Pues si no cierra ni con llaves Y si abre la puerta ¿Qué pasa? No se esconden ¡Todo controlado! Sí, sí ¡En serio! ¡Y una mierda! ¡Aguau! ¡No, tío! ¡Es que no me he dado cuenta De que estaba grabando, tío! ¿Qué dices? No, no Pues, ¿qué dices? Bueno, ya está Mira, mira que hay Colgado de la pared Mira que es un sniper Más bonito ¿Dónde? En la cabeza de Mikey Ahí ¡Qué mentiroso! Míralo, gilpollas Ahí, míralo Esto es un palo Un palito, ¿no? Palo, dice No flipas tú Palo es lo que tira Por el cañón, chaval Mira que Mira que Francaco Que me lleva el pavo Que es el que coges Ahora, luego Para perseguir a Jessica Que típico Atención de efecto Vamos a ver Lo gusto que Mike Ayudara, dale Su puta madre Uy Ah, da Da de círculo Y vas tú como pide, ¿no? Eso es el cuarto A una de amar le gusta acurrucarse con su hombre Junto a un fuego acogedor Y con luz ambiente Habrá calor de sobra Cuando nos restreguemos el uno contra el otro Y va que guarro A que te quedas sin pinchito Ser esto un monte de bandido Bandido ¿Eso que viene? Ya verá, ya verá Que gotito ¿Eso que viene? Uy, una Eh, la luz ambiente ¿Qué? Sí, la luz ambiente Yo no sé Pero que Es en plan Giran aquí cosita Cosita Eh, esto me gira Tú, es increíble, ¿eh? Muy bien Que no es tan rápido Vaya no Y si ya tenemos la luz tenue No es cien puta gracia Genial Podremos crear ambiente con esto ¿Para qué? Si ahora es ahora de Pfff 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 A ver A ver, ahí primo Donde están Ahí Pfff Pfff datasets Pfff 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 Pff pra Pff 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 otra así hostia de vez joder el josh tío no lo he dejado todo preparado a mí eso me ha pasado que pensabas que había ahí dice puto retrasado vaya macho men en la caja está la manta que dices tiene que poner una manta tío no que sí que luego la coges uy lo que ha decidido a postear otra falla te tienes que hacer aquí a la ventana que te cae en la boca tío jairo su móvil que te pasa no está lo he perdido la dignidad no te ha pegado susto no puedo perder el teléfono mis padres me matarán compra uno nuevo este ya era el cuarto de este año tío no te ha pegado móviles que mi padre venga te ayudaré a encontrarlo no sé por qué no tengo no sé por qué pero no creo que sea buena idea salir ahora que está el oso sí no sé por qué ojalá no me hubieses empapado totalmente cuando has intentado asustarme ha sido una gilipollez lo siento supongo que si me habrá caído en el agua ya no funcionará ni nada así que da igual oye te lo compensaré te lo prometo entonces que aquí la cerilla ya voy ya voy dame tiempo eh vale pues ahora la coge y me la quedo mira mira voy a encender una pira mira voy ves como chico me un rifle echa un ojo a esto es un fuego no es algo mejor muestra muestra no asustes ya no asustes no pobrecita tío muestrasela y bien qué te parece ah dios mío ¿por qué todos los tíos se vuelven idiotas con una? jaja jajaja jajaja me has flipado ah dios pam pam ¿ha seguido? ya no entenderá nuestro amor se me llaves ah dios pam pam dice ya nunca entenderá nuestro amor tío caílo caí tío eh tío atrás eeech allí no soy un perro ah no? ahora ahora esb la biblia joder el joseph malik este tío está yo quiero ver camasutras de la vez ahora vamos me te tronco y va como coloca la máquina solo una mira ya voy si nunca se entiende joder que rápido que más seduce seduce al saco al plan no no podrías cerrarlas no hay nadie ahí fuera me siento como si alguien nos observase no me gusta en serio no pasa nada mira de verdad no me gusta muy bien cierro ventanas solo aparecen unos las puertas la ventana cerrará intento ventanas cerradas la otra puerta ¿por dónde íbamos? lo siento lo siento creo que estoy un poco asustada y por tanto me cuesta un poco seguir con esto ¿seguir con qué? mira sé que ya va a cortar con mucha confianza y como si fuese una chica sexy y todo eso pero la verdad es que soy bastante insegura reconfortante Jess tienes que estar de broma ¿por? no tienes ningún motivo para ser insegura ¿qué sabrás tú? claro que sé eres como yo y como todo el mundo somos inseguros pero tú gestionas tu inseguridad puede que tú lo llames fachada pero no lo es sí supongo que sí sí y eso es algo muy muy sensual ¿en serio? sí claro que sí ve a ver si encuentras una manta nos acurrucaremos junto al fuego y a ver si determinamos el nivel de gilipollas que eres vale veas la manta va ahora y encuentra el móvil te va a decir ahora cuando se rompe el cristal mira ¡pam! ¿a dónde va? no sé Michael ¿mantas? ¿me das tiempo? solo me he levantado es verdad qué payaso es qué casualidad que hay una ¿eh? ¿es o no? se lo ha dejado todo yo preparado ahí para el... para el... ah... ah... no lo había visto espérate a ver a ver espérate tú ¿se resistió? está poniendo muchas perras ¿eh? muy siente algo muy suave cálido y desnudo creo que tenemos lo que busca que rayado un tirante yo cogería rifle tío pero no y es que papá va con el chavo con Nintendo Mike es un machote tío no hace falta rifle ni nada y lo deja mal colocado míralo espérate ahí ah... mal colocado qué malo people da igual tío me lleva brazos ¿eh? ¿qué va a tener? si te estima fuerte sí mira que tal lo que tiene Marta es un flipado me metes un esclafit en el ojo y ¡buah! mira la espalda que cargue lleva un teléfono escuchando música Linkin Park mira que... mira esa rota pantalla no, pero mira que... tiene poco batería ¿es tu teléfono? ¿qué? ¿cómo que es mi teléfono? pues no lo sé ha... entrado por la ventana tiene ganas o está muy bien por el amor de Dios maldito sea ¿qué? seguro que esos capullos nos han seguido hasta aquí para gastarnos bromitas justo cuando íbamos a darle al tema va sí, ya que vais a follar hombre ¡eh! ¡eh! ¡capullos! ¡me refiero a vosotros! ¡sé que estáis ahí! ¡qué cojones prendéis! ¿tantas ganas tenéis de jodernos la diversión? ¡pues os diré algo! ¡no podéis! ¡no podéis arruinar nuestra diversión! ¡porque Michael y yo vamos a apoyar! ¡eso es! ¡vamos a tener sexo! ¡y va a ser alucinante! ¡así que disfrutad! ¡porque nosotros dijo que lo haremos! ¡bajo claro eh! ¡no jodas! ¡ya! ¡hasta luego! sal por la mitad ¡ah! 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 me he dicho todo el tío he dicho he dicho como Michael se ríe ¡buah! ahora no toca a mí quedo veas que me matáis pues no me voy a dar los huevos tío porque no quiero matarla tío ahora ¿por qué dices que me iba a reír? porque si tengo que hacerle mono tiempo no eso ¿qué hace? Uy, soy el culo pollo ¿Qué dices? Mira que culo que me lleva Mira, ¿qué ha visto? ¿Viste cómo te ha mirado los ojillos para arriba? ¿Por qué fuera se ve azul oscuro? No sé Mira, mira que culo, mira que culo, loco Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, niño ¿Qué hace un mono ahí en la pared? Tu padre Vámonos, aquí va Párate Jairo ya Toma en toda la cabeza Joder, joder Eso es Johanna, ¿eh? Sí Mira Hay algo detrás de los libros ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Y qué pinta un botón aquí? Buena pregunta ¿Lo pulso? Supongo que para eso están los botones Qué gracioso, qué gracioso Pues ahora no lo pulso Ahora me quedo con la uña El panel se abre Estoy flipando ¿Es que estamos en una peli o qué? Espero que sea una comedia romántica Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington A lo mejor ni lo sabía A lo mejor ni lo sabía, en este sitio es súper viejo ¿Y si entramos a ver? Sí, te sigo No, 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 tú primero Muchas gracias Las 11 y 20 de la noche Flipante, flipante ¿Quieres entrar, palurdo? Que está enviando el chivillago por la mesa Palurdo Uy ¿Eso qué? Pues mira, están en una película De ahí es cuando se iba a quitar la... La ropa, ¿no? Cuando estaba Michael delante La Hanna ¿Qué has encontrado? ¿Quién por lo? ¡Dios que no me deja! ¿Que tengo que darle la vuelta o qué ahora? Desde cualquiera de como a cerdas Espérate Desarranqué esa suave piel blanca De 16 puto años Tanto agravía así pequeñas Hanna si ve Madre mía No, no, no Voy a producir Tiene que todo por ti, tío Bueno, no, no hay Nada por aquí ¿Has buscado bien? ¿En serio cataremos las órdenes De un tablero de espíritu? Pero dijo biblioteca As, aquí no hay nada Vamos a buscar a ellos, ¿vale? Vente Uy, uy, uy Ay, graciosa Mira cómo abren las puertas y todo, ¿eh? Me parece mirando para arriba, flipado ¡Vámosle! ¿Qué haces, flipado? ¿Para qué habría una habitación secreta con un botón y una pared falsa y todo eso? Si está... vacía Pues... He estado pensando en algo que he visto antes con Sam ¿Qué? Encontramos un cartel de Se Busca Muy del estilo del Veste, ¿sabes? ¿Y? Y Sam creía que había alguien siguiéndola por todas partes ¿Pero insinuas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? Había un mensaje en el contestador automático que encontré Era ese sargento Hablaba de un tío que había salido de la cárcel y... Decía que no podía hacer nada ¿Qué quieres decir? Era una especie de... Advertencia Bueno, está el tipo del que... Espera, espera ¿Qué tipo? El tipo que amenazó a los Washington El que dijo que quería vengarse reduciendo este sitio a cenizas Chris Si es así como pretendes hacer que me sienta mejor Te despido Oye ¿Lo viste hecho? ¡Ha sido Josh! ¡Viene de la cocina! ¡Joss! ¡Joss! ¡Que amamos! ¡Aguanta! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Qué ocurre! ¡Deja de entrar! ¡Ashley! ¡Voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ash! ¡Ash! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, tío! ¡Se nos quedan en este, tío! Es que creo que nos hemos dejado alguna de estas Por ejemplo, esta ¿Qué? ¡Aquí se va! ¡Mi puta idea! La paviola Joder, que piernas bojita, ¿qué haces ahí? Mira, ya verás No sé si me oirá fuerte o flojo, pero bueno Fuerte, igual que a mí, yo antes estaba ahí y se oía más fuerte a mí que a ti, ¿sabes? No, bueno, creo que se me oye, no sé Es que si no, se parece retrasado hablando solo Tío, qué feo Ellos Prefiero a Sam antes que a yo, hombre, que no Y además porque estaba Jairo, es que no he prefiero a ninguno Tú a quién prefieres Yo prefiero a Matt Porque Matt es el típico fiorecillo, ¿sabes? El que viste bien Claro, pero tampoco Es que Chris es el graciosillo, pero es que Ashley la preocupa Los ojos gamba ¿Quién cojo? Y yo creo que es el labio coño Uy, ya veis ¿Por qué piensan? ¡Joder! Es que Jessica es mi favorita del juego Pero es que Michael también, tío, tiene su parte que es para flipar Y es que está Depende, voy a hacerlo en Mike porque Depende de él ahora, lo que haga él, muere Jessica o no O sea que Pero si te lo llevas Que algo fea esta de mierda Vale Que verdad, mira cuántos granos que lleva Buah, estas que no Estas que no, loco Uy, ni anima Pero si tiene tu supuesto personaje mirando el libro Y no habla y toca la página El tío este como se entera Viva Se lo ha pensado el juego Nada, no me gusta La Emily La Emily La párpado de camello Pues sí La falta de confianza en uno mismo Se manifiesta en prepotencia ¿Quién sacó? Pero no hay nada que pensar, hombre ¿Qué hijo de puta? Lo ha dicho, no es un poco criticona para ti Y dice Claro, como sí criticona Hostia, tío, qué feo Te lo juro Mira las mías, qué boca que lleva Mira las mías ¿Quién sacó?